te verifica. Nuestra herramienta de verificación de datos y, por ejemplo, les estamos contando por qué el fraude electoral es tan improbable en este país. Primero, porque hay muy pocos casos y son aislados. La agencia P vio y revisó millones y millones de votos en estados reñidos en 2020 y solo encontró menos de 500 casos de fraude. También porque es un sistema muy descentralizado. Es decir, el conteo no se hace desde el gobierno federal, sino desde gobiernos locales. Esos son miles de jurisdicciones independientes y hace virtualmente imposible que a gran escala se voltee una elección. Una razón más por la que lo hace prácticamente imposible. La mayoría de boletas son de papel. 98% se calcula en esta elección que son boletas de papel. Eso los expertos dicen que es más seguro para votar. Se puede doble verificar qué ha votado cada persona. Y además, una razón más, ahora la vamos a ver, que muchas de ellas tienen códigos de barra. Aquí lo tienen, códigos de barra que hacen que el votante pueda verificar si se ha enviado, si se ha recibido, si se ha procesado su voto, sobre todo enviado por correo. Y oigan, si hay fraude, los castigos son fuertes. Es la quinta razón que hace muy improbable el voto electoral y que haya fraude, porque si votan más de una vez, si manipulan los votos, puede haber castigos graves, como ir en prisión, como multas elevadas. Y si son inmigrantes, ser deportados. Es lo que estamos viendo en Teverífica.